¡Qué linda está la niana, hoy que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarle. En el día que usted nació, nacieron todas las flores. En la pila del roquizo, cantaron los ruiseñores. En la pila del roquizo, cantaron los ruiseñores. ¡Mira que ella amaneció! En la pila del roquizo, cantaron los ruiseñores. En la pila del roquizo, cantaron los ruiseñores. En la pila del roquizo, cantaron los ruiseñores. ¡Gracias!